Oh-oh-oh-oh Un río de él Suscarme serán los fortes Comies Sobrelo Ámedo y abierto La quiero más Ay una piñera Ya de mi tío Es como un 가� Uuuhhhh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, mira! ¡Oh, oh! ¡Dale Marcelo! ¡Peso, peso! ¡Dale Marcelo! ¡No! ¡No! ¡No!